Tiene la palabra el diputado Maximiliano Mascheroni. Gracias, señora Presidenta. Tengo 33 años, soy hijo de la democracia, sin dudas el mejor estado en que cualquier persona puede vivir y planificar el futuro. También soy padre, y si hay algo de lo que me siento enormemente orgulloso es de saber que mis hijos crecen en un estado de derecho, libertad y garantías. Estado que se ha visto seriamente vulnerado por los hechos que son de público conocimiento en relación al accionar cobarde y criminal de una persona que se siente con el poder suficiente para atentar contra otra. Es justamente lo que no podemos perder de vista. Estamos hablando de la Vicepresidenta de la Nación Argentina, representante elegida democráticamente por el pueblo. Y defender la democracia y la paz social por encima de cualquier diferencia ideológica o sectorial es un compromiso irrenunciable. Nuestro repudio tiene que traducirse en un compromiso de todas las personas para garantizar una sociedad justa y sobre todo segura. En algún punto me preguntaba si no somos todos un poquito responsables de los climas hostiles que a diario se viven en la sociedad. Y este acto criminal en el que gracias a Dios no tenemos que lamentar víctimas fatales tiene que servirnos a todos para pensar en la sociedad que queremos para construir un futuro que soñamos y para garantizar que nuestros derechos están vigentes que no corren riesgos y que no vamos a permitir que nada ni nadie nos los quiten. Realmente estoy convencido que esto es un punto de inflexión que la medida más madura que podemos tomar todos y todas hoy es la de hacer una mirada introspectiva y buscar en lo más profundo de cada uno y desde ahí decidir cambiar para que entre todos hagamos una sociedad más empática y comprensiva. Esto no es una disputa política cuando atentan contra un argentino o una argentina en este caso atentan contra todos atentan contra lo que logramos y atentan contra los altísimos costos que se pagaron para tener la libertad que hoy tenemos. Defendamos lo nuestro, defendamos al otro democracia somos todos. Muchísimas gracias señor presidente.